Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de androa llamado TheMongot Que como vemos de momento se encuentra en chino, empezamos eligiendo servidor No recomiendan el 12, pues nada, seleccionamos Y ahí entramos al juego Esto lo saltamos Seguimos saltando, a ver si empezamos a jugar A ver que hay por aquí Va a invocar Personaje de una estrella sobre 6 Vemos sus habilidades, vemos que es una maga ¿Qué más? Otro A ver si nos dan un poco mejor También de una estrella Otra maguita más Super rare Y a ver, sigue saltando Fuera todo esto A ver si empezamos a jugar Pantalla principal A ver, ¿qué le pasa a la cabra? Dice que vayamos ahí Son unas batallitas Ahí vemos nuestra formación Y atacar Número de etapas Velocidad de momento no la dejan modificar Vemos aquí los personajes Imagino que la barrita está a la izquierda Será la debida La de la derecha La de la energía Siguiente etapa Bien De momento las dos habilidades que chequeamos de daño A ver La de la amiga del medio Imagino que también será de daño Aparte Todos pegan a todos Este está completado Tres estrellitas No sé qué será el Pingüito, el pajarito ese que tenemos en el medio A ver si va saltando Nueva misión Esto lo podemos reclamar o no No me dejas Un poco de nada Vamos a por ello Lo dicho No sé qué es el pajarito ese extraño Formación 3 Vemos aquí el siguiente hueco De momento bloqueado A ver qué pasa aquí Tres etapas otra vez Me tiene pinta de que todas las dungens Van a ser de tres etapas Salvo igual a de los bosecillos Vamos Última etapa A ver Cargar ahí las habilidades Vida por tres Baja rápido Ya está Bien Otras tres estrellitas ¿Qué más? ¿Suben de nivel? Parece que sí Bien Esto fuera Seguimos saltando Vamos a saltar Venga Personaje Te parece que soy Que le podemos hacer Alguna mejora Segunda opción Ah mira La experiencia Ya sabemos para que son Para dar experiencia Ahí suba nivel 21 Habría que mejorar todos No nos deja el tutorial Dice que prosigamos Pues nada Para adelante No tenemos mucho No tenemos mucho Donde elegir No nos deja muchas opciones Ahora sí Mira Velocidad por dos Pongo ahí Primera etapa A ver si aguantamos Sin usar habilidades Segunda Darain Completada Y pasamos a la última ¿Qué hace? Está bien Listo Dos solamente Venga A ver Otra vez Al personaje Este Equipamiento Vamos a nivel 40 60 y 80 Se va desbloqueando Aquí le podemos hacer Más mejoras Pero no me lo deja No me deja Ponerlos al tope Si me dejara Completaríamos Las dongueos Más rápido Qué pena Pero no nos deja Venga Una etapa fuera Eso es Listo Fuera Pero esto No lo sé Ni me interesa Venga Fuera ¿Nombre de personaje? Bueno, eso ahora se nos lo piden. También vamos a ir a poner aleatorio. Ya no nos dejan pasar más de 6-7 caracteres. Aquí tenemos las misiones. Vemos que tenemos varias completadas. A ver si no me deja reclamar todas. No, ni siquiera me deja hacer eso. Solamente me deja reclamar a una. A ver, para invocar aquí por uno. Y si no quiero... Bueno, vamos a usarlo. Aunque lo tal sería de 10. Una estrella también. Rare. Basiquillo del todo. Dale para atrás. ¿Qué quieres tú ahora? Más misiones. Yo creo que ya podemos ir a nuestro aire, ¿no? Te veía. Luego de las anteriores. Es que no sé ni siquiera si abrimos los cofres. Por ejemplo, entramos a esta. ¿Sabía yo? Ahí estamos. ¿Tú qué quieres aquí? Tú dale para atrás. Para atrás. Estoy estado... Eh, ¿a dónde me llevas ahora? No tenías que salir tanto para atrás. No sé dónde vino ahí. Creo que me cambies. Que me pases a esta de aquí. Vemos ahí 0 de 2 por abrir. Atrás otra vez. Y de esta última de momento nada. Vale, tenemos para invocar dos. Yo casi juntaría, como dije, para invocar de 10 en 10. Vamos a reclamar todo. Gemas, más gemas. Hasta ahí. Algo más, ¿sabes que no? Correos, algún tipo de recompensa. No nos indican nada por ningún lado. Cosa rara, pero a ver. Ah, amigo, aquí. Y con esto creo que ya está todo. Bien, una vez ya habéis visto todos los correos. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Facillo, nada. Primera opción. Para invocar tenemos 7. Una pena, nos falta solamente uno. Qué mal. Qué mal. Si no, ya lo hacíamos uno de 10. Había que intentar conseguir 3 más. Vamos a los personajetes. Y a ver qué les podemos mejorar. Yo creo que lo mejor que tenemos de momento es esta de aquí. Segunda opción. Equipamiento le podemos poner alto. Bueno, esto es para dar experiencia, ¿cierto? ¿Qué pasa si le ponemos todos? Vamos a ver. Ahí lo subimos a nivel 37. Vale, dale. No es hasta qué nivel se podrá subir. Vemos aquí. Súper, súper rare. Ahí estamos. 37. Quedan aquí estos. Los voy a usar todos. Vemos abajo la experiencia. Ah, vale. No se puede poner más experiencia que esa. Eso es. 40 y para atrás. Lo que sé que no sé es porque ahora va esto medio lagadillo. Va a hecho una puta mierda. Bien, reiniciado el emulador para ver si ahora ya va mejor. Parece que sí. Reclamamos por acá. Creo que no hay nada más, ¿no? Correrse no habrá ninguno pendiente. No debería. Eso es. Por acá abajo. Misiones completadas. Y hay que seguir mejorando aquí a los personajes estos. A ver. ¿Cuál vamos? Este de aquí. Experiencia. Ponemos todos. Al 23. Vale. Y no hay más. Y no hay más. Nos venimos aquí al siguiente mapita. Y nos toca... Este de aquí. Formación. Este sigue bloqueado. Ya me dicen ahí. De momento no puedes ponerlo. Y el cual quitamos. Este... Este de aquí fuera. Este por este. Ah, amigo. Mira los puntos de aquí abajo. Espera. Si quito esta. 35 de 37. Entonces ahora ya debería de poder... Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí vamos a la batalla. La amiga esta debería de segurar guay. Ya vemos que no duran nada. Y vida no nos baja nada tampoco. Tiempo que llevamos para completar esto. Última batallita. Y completado. Y bueno. En principio nada más. Ahora nos tocaría seguir en modo campaña. Luego eso queda pendiente lo de las invocaciones. Pero habría que conseguir unos poquitos más para invocar. Antes de meternos ahí. Unos poquitos tickets más. Y nada. Lo que haría yo ahora sería... Seguir tirando en modo campaña. ¿No? Como dije. Y nada más. ¡Nos vemos chavales!